Música Desde el día que uno nace, cada pie sentenciada Desde muy chico aprendí, que la vida tengo prestada Por eso hay que gozar la vida, con toda mi gente pesada Los placeres de la vida, yo los quiero disfrutar Porque el día que se te acabe, nada te vas a llevar Solo un puño de esa tierra, donde te van a enterrar Hay que disfrutar la vida, mientras Dios nos presta vida Porque el día que se te llega, ahí se te acabó la vida Solo se vive una vez, se ha dicho y se ha comprobado Por eso hay que gozar la vida, por supuesto a su manera Porque el día que se nos llega, no te vas a llevar nada Los placeres de la vida, yo los quiero disfrutar Porque el día que se te acabe, nada te vas a llevar Solo un puño de esa tierra, donde te van a enterrar Hay que disfrutar la vida, mientras Dios nos presta vida Porque el día que se te llega, ahí se te acabó la vida